¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a divertirnos con un juego que se llama Left Girl. Así que prepárense chicos para esta aventura. Y si esta es la primera vez que vienes a este canal, los invito a que puedan suscribirse y no perderse de ningún video. Al mismo tiempo, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales y pueden buscarme en Facebook como Mundo Kids 360. Así que tenemos el primer nivel de este juego. Y tenemos a nuestro personaje de fin. El objetivo de este juego chicos es que debemos de pasar por cada uno de estos obstáculos al mismo tiempo obteniendo monedas de color amarillo. Vamos a atacar a nuestros enemigos y así es como nuestro personaje de fin pasa de un lado hacia otro. ¡Gracias! 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 Hemos obtenido una hojita de color verde y al mismo tiempo acumulamos 200 puntos. Así que cuidado chicos porque no debemos de caer en estos obstáculos. bien chicos hemos completado el primer nivel de este juego vamos con el nivel número 2 y nos preparamos para esta aventura así es como fin pasa por un lado y vamos a ir acumulando muchas monedas recuerden que mientras más monedas vamos a ir acumulando con tenemos más posibilidades de completar esta aventura saltamos de un lado hacia otro atacando a estos animalitos y que estos obstáculos no nos impidan para completar otro nivel más de este juego así que fin se prepara para saltar con mucho cuidado de un lado hacia otro hemos encontrado más monedas de color amarillo al mismo tiempo hemos caído con este caracol que les parece chicos si nos preparamos y lo intentamos de nuevo fin se prepara para ir acumulando muchas monedas así que vamos a saltar con mucho cuidado de un lado hacia otro y que estos obstáculos no nos impidan para completar otro nivel más cuidado chicos recuerden que no debemos de chocar con estos caracolitos hemos encontrado más monedas de color amarillo esto ha sido genial chicos hemos encontrado este imán de color rojo muy bien amiguitos vemos este arco iris y esto nos indica que hemos completado otro nivel más tenemos el siguiente nivel de este juego así que fin se prepara para comenzar con esta aventura y tenemos una pantalla muy distinta encontramos algunas pelotitas de fútbol y esto nos ayuda a ir acumulando más puntos así que vamos a hacer un salto doble y con mucho cuidado para no caer con este caracolito cuidado chicos vamos a saltar de nuevo atacamos a este caracol y vamos a realizar un salto doble y hemos obtenido 100 puntos más cuidado amiguitos con la ayuda de estas barritas de color café vamos a trasladarnos de un lado hacia otro debemos de encontrar estas palomas de color blanca nos hace falta una chicos muy bien hemos completado estas cinco pelomas de color blanco así que seguimos acumulando más monedas de color amarillo este personaje de fin realiza un buen trabajo vamos a atacar a estas bolitas de fuego y así es como seguimos acumulando más monedas y vamos a ir obteniendo muchos puntos así que vamos a apresurarnos amiguitos para completar este nivel obtenemos este imán de color rojo y con la ayuda de este imán hemos encontrado más monedas buen trabajo amiguitos hemos obtenido esta hojita de color verde vamos a realizar un salto doble y así es como hemos encontrado más monedas de color amarillo y con mucho cuidado vamos a saltar para poder atacar a estos caracolitos recuerden que debemos de atacar a nuestros enemigos bien chicos debemos de tener cuidado con estas plantas muy venenosas así que saltamos de un lado hacia otro y recuerden que no debemos de chocar con estos obstáculos que encontramos en el nivel de esta aventura eso es chicos vamos a seguir buscando estas palomas de color blanco muy bien amiguitos hemos completado estas 5 palomas así que seguimos acumulando más monedas y con mucho cuidado vamos a saltar de un lado hacia otro cuidado amiguitos encontramos más monedas y seguimos acumulando más puntos este personaje de Finn realiza un buen trabajo y así es como hemos atacado a nuestros enemigos bien chicos hemos encontrado otro imán la cual nos ayuda a seguir obteniendo más puntos hemos completado este nivel tenemos esta pantalla muy colorida al fondo tenemos algunos arcoiris y tenemos algunos arbustos de distintos tamaños así que recuerden chicos que el objetivo de este juego es que debemos de obtener muchas monedas de color amarillo al mismo tiempo vamos a ir atacando a nuestros enemigos este personaje de Finn realiza un buen trabajo vamos a realizar un salto doble y con mucho cuidado vamos a ir atacando a estos animalitos cuidado chicos oh oh atacamos a estos caracoles y con la ayuda de estas barritas vamos a saltar de un lado hacia otro vamos a ir acumulando estas palomas de color blanco así que nos hace falta uno chicos y vamos a realizar un salto triple vale atacamos a estos caracolitos y así es como Finn realiza un buen trabajo recuerden chicos que mientras más monedas obtengamos es mucho mejor para completar este nivel vamos chicos debemos de apresurarnos una vez más eso es debes de apresurarte Finn cuidado con estas avispas de distintos colores porque pueden atacarnos cuidado con estas avispas de distintos colores porque pueden atacarnos vamos a hacer un salto bien chicos hemos completado otro nivel más así que tenemos esta pantalla y estamos preparados para esta aventura y vamos a seguir acumulando muchas monedas de color amarillo vamos a saltar con mucho cuidado y que estos obstáculos no nos impidan para completar otro nivel más vamos a ir atacando a estos caracoles cuidado chicos oh oh hemos encontrado más monedas bueno amiguitos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy así que si les ha gustado no olviden dejar su like suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho para ser parte de esta comunidad los espero en el próximo videito chau 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 ¡Gracias!